Hola, bienvenida, te hago la bienvenida. ¿Sabías de acá por la noche? Había estado, yo estaba. ¿Veniste de viaje? Sí, soy mi papá. ¿Cómo te cortaste? Bien, bien. Viaje familiar. Ah, un viaje familiar hizo Marco hace un momento. Bueno, ¿qué te parece la energía de la gente de Jantú? En Jantú, en Jantú. Estoy viendo las cosas que están pasando y la gente está haciendo para acá. ¿Pueden parar? Chicos, ¿ustedes tienen algún drama? Si después no basta bailar con ustedes, ahí no hay problema. Dicen que no hay problema. Bueno, escuchame, ¿te vas a quedar un río acá con Nachito? Te vas acompañando a los un viejo. Pero qué genio, un aplauso, parece grosso. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Le ponemos una musiquita para que baile? Que baile, que baile, que baile, que baile, que baile. ¿Cómo andan con el baile? ¿Qué tal con el baile? Más o menos, pero la reina. Dicen que no va a tener mar. Dicen que no va a tener mar. Los chicos tienen saber si son de nacional o de reñador. Señoras y señores, prepárenme que tenemos un celular para acabar en este momento. Porque en esta parte de abajo, bailan los nuevos mandos aquí. Vamos a subirlo, escuchá. La palma, la palma, la palma. Esa es la que vivís, Tomás. Pero con el carisma, le digo que vos lo vas a ganar, ¿eh? ¿Se la cantamos, se la cantamos? No. ¡Esta es la cantita! ¡Toda la noche no verás sin tu vida! ¡No va a tener mucha mujer! ¡No va a tener mucha mujer! ¡No va a tener mucha mujer!